Gustavo Gutiérrez canta en Valledupar cuando sale el sol Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor Gustavo Gutiérrez canta en Valledupar cuando sale el sol Nada compara ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor Si pudiera volver al pasado, en confidencias disfrutaría De tus besos con mayor encanto, y en confidencias te pediría Bésame todos los días